Bueno, este año padres y estudiantes están comprando los útiles escolares con una mayor conciencia económica. La herramienta fundamental para la escuela es la computadora portátil. Y acá tenemos a Eric Delgado, que es un genio de las ciencias, que recién ganó una beca Intel para ir a Yale. Él depende de su computadora portátil para realizar investigaciones y presentaciones. Y este año puedes conseguir una con la nueva tecnología Centrino 2 al mismo precio que los modelos antiguos. Viene con una batería con duración más larga y opciones móviles. Para los mejores precios y envío gratis, vayan a Amazon.com. Bueno, todos queremos que nuestros niños tengan un alto rendimiento en la escuela. Y cada año miles de americanos descubren Koeman, que es un programa con el que puedes aprender matemáticas y lectura después de clases. Los estudiantes hacen sus tareas desde su casa y van dos veces a la semana a centros de aprendizaje como este, que les pueden ayudar a mejorar su autoestima. Cuesta entre $85 y $115 dólares a mes. Y para obtenir más información, vayan a KUMON.com. Bueno, este año la gente está buscando buenas ofertas en todo lo que es moda. Y una buena noticia, viene el look conservador. Los denim de lavado oscura y camisetas con gráficos. Y para los niños más pequeños que tienen una vida activa, tenemos esta camiseta de ruby, un par de jeans, que encontramos estos looks en Jim Burby, que tiene una gran liquidación de 40% hasta el 17 de agosto. Bueno, a medida que los niños crecen, quieren estar a la moda y esto puede ser muy costoso. Para las niñas viene el look clásico con estilo de persona mayor. Una falda de algodón plizada con una blusa y un chaleco. Y para los niños, las capas y prendas sueltas. Pueden comprar estas tenidas en crazy8.com, donde encuentran la última moda, excelente calidad y precios rebajados. Bueno, si tienes un niño que va a la escuela, probablemente este verano has escuchado hablar del show estelar Camp Rock. Y ahora puedes encontrar una línea exclusiva en Target y comprar los accesorios de modo para el regreso de clases. Solo 10 dólares para la lonchera y 20 dólares para un bolso estilo mensajero. Bueno, acá lo vieron, las últimas tendencias para las compras del regreso a clases. Desde Nueva York, soy Kathleen de Monche.